La empresa Aguas de Barranca Bermeja se permite informar a nuestros usuarios de las comunas 1 y 2 del distrito Barranca Bermeja que les será suspendido el servicio de agua potable el día de hoy, 9 de junio, a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Esto con ocasión a la realización de empalmes requeridos en la ejecución de las obras de rehabilitación de redes de acueducto desarrolladas en los barrios Torcoroma, Uriburíbe y Pueblo Nuevo. Importante que nuestros usuarios se aprovisionen del líquido necesario para la duración del tiempo de la suspensión. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja seguimos trabajando para garantizar la calidad y continuidad de nuestros servicios.